la receta más fácil de flan de queso flan napolitano con cajeta no necesitas ni siquiera hornos para prepararla comenzamos agregando 7 huevos clara y yema aquí en la licuadora yo le voy a recomendar que quiebre los huevos primero uno por uno en un vasito en un platito y luego los junte porque si algún huevo le sale arruinado pues no le echa a perder el resto ponemos una pizquita de sal un chorrito de vainilla para que no nos sepa huevo 200 gramos de queso philadelphia de este queso crema puede ser cualquier marca la verdad pero yo estoy utilizando este licuamos primero estos ingredientes porque el queso necesita licuarse un poco más que los ingredientes que le vamos a agregar más adelante ahora sí le vamos a poner una lata de leche evaporada la leche evaporada tiene 410 gramos y luego la leche condensada que tiene 397 gramos tapamos muy bien licuamos unos 30 segundos más así de fácil tenemos lista la mezcla del flan para el siguiente paso tengo aquí un molde este de 21 centímetros de diámetro un poquito alto este lo vamos a cubrir con dulce de leche o cajeta por eso les digo que esta receta es lo más fácil que usted va a encontrar y lo más sabroso porque no tiene que estar haciendo el caramelo con el azúcar que quiera sí o no se tarda uno unos cuantos minutos y a veces no nos sale a la primera y hay que estar ahí luchando y luchando pero aquí con esto mi gente le queda un sabor tan riquísimo al flan y se hace en un dos por tres tiene cero de complicación y aquí con una brocha de cocina lo voy a esparcir que quede bien esparcido por las paredes ya después que le quite el exceso es menos todavía cajeta la que se está utilizando así que con una lata usted puede cubrir hasta tres moldes a continuación le vertimos la mezcla del flan siempre me ayuda aquí con una cuchara con el lomo de la cuchara para que no caiga tan fuerte taparemos el molde con papel aluminio que quede bien sellado para que no le vaya a entrar vapor el flan independientemente si se hace en el horno o en la estufa se tiene que cocinar a baño maría para eso yo tengo aquí una olla grande donde pueda caber el molde perfectamente pero también le voy a poner aquí abajo otro molde más pequeño para que le dé altura para que el molde donde está el flan no tenga contacto directo con el fuego puede ser un molde pequeño puede ser cualquier cosa que tolere aquí el agua caliente ahora le voy a dejar caer aquí agua llenamos de agua hasta que cubramos el molde de base o lo que esté utilizando ya le encendí el fuego a la cocina porque esta agua tiene que hervir pero como no quiero que el vapor me queme voy a poner el molde ya con mucho cuidadito pongo el molde para que no se me vaya a derramar la mezcla veo que quede bien estable ya que el agua esté hirviendo vamos a poner la estufa a fuego medio porque no queremos que esté burbujeando y que nos vaya a mover el flan y si usted se pregunta mi gente si se puede hacer el flan en el horno por supuesto que sí se puede va a encender el horno lo va a precalentar 15 a 20 minutos a 180 grados celsius y en una bandeja va a poner suficiente agua ya que el horno esté precalentado va a introducir ahí el flan bien tapadito súper importante y lo va a dejar hornear una hora y media aproximadamente así que ya sabe tiene estas dos alternativas para poder hacer el flan ya sea en la estufa así como yo lo estoy haciendo o en el horno ya pasó una hora mi gente ya le introduje un palillo y sale limpio porque quería estar segura entonces lo voy a sacar para que vean ustedes hay que tener cuidado con una mantita doble de preferencia o con unos guantes de cocina y lo agarramos aquí le retiramos el aluminio y la prueba está aquí usted va a introducirle un palillo y este tiene que salir limpio limpio limpiecito ahora esto lo voy a dejar aquí enfriarse un rato porque si lo desmoldo ahorita se me va a partir entonces no me va a quedar bien lo voy a dejar que se enfríe por completo una vez que el flan ya enfrió a temperatura ambiente le vamos a pasar un cuchillo por las orillas para despegarlo y con cuidado le damos vuelta y miren como sale esta belleza en el molde queda un poquito de caramelo así que se lo podemos ir poniendo encima si así desea y lo de encima yo se lo retiro así un poquito porque le quiero poner unas fresas así es como queda mi gente este postre facilísimo de hacer yo voy a llevar esto mañana a una fiesta que tenemos en la residencia de ancianos donde yo trabajo esto es para los abuelos que viven ahí es por esa razón que no he podido partirlo para que lo vean por dentro pero mañana voy a tratar de tomar unos vídeos y voy a poner las historias aquí en youtube espero que la receta les haya gustado porque está facilísima y riquísima muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más en el sazón de mi cocina nosotros nos vemos en otra receta adiós